Muy buenos días mi gente, aquí apenas voy llegando a la casa, voy a dejar a mis niños a la escuela y pues disculpen mi voz y pues ando un poco enfermita por ahí pero ya me estoy recuperando, es que no sé si me dio gripe o no es que me dolía mucho mi garganta y hoy amanecí con un poco de tos, así que pues ya, espero estar un poco mejor mañana pues aquí andamos limpiando la casa para dejarlo todo listo y apenas terminé de desayunar también, porque mi hermano nos trajo desayuno nos trajo café, nos trajo bagel con cream cheese ya comí la mitad, es que casi no tengo mucha hambre así que pues ya solo estoy tomando café y pues así está quedando la casa, ahorita voy a barrer un poco y ya recogimos todas las cosas ya nomás vamos a dejar eso que están ahí ahora voy a empezar a limpiar los gabinetes de arriba y los de abajo y mi estufa también ya nomás este, en el refri ya dejé todo limpio también ya nomás este, pasar un trapo ya listo miren ahí está ahí está listo eso se quedan, todo eso se quedan de aquí dentro también, eso se va a quedar todo esto lo voy a dejar estos son sal que me mandaron de México y todos los condimentos que usé para la comida este es chocolate este es té así que chile, allá atrás tengo chile eso bueno, todo eso se quedan aquí luego solo tengo aluminio también se quedan aquí eso se queda también eso son arroz, cereal este, unos dos topos nada más ya se quedan ahorita este, voy a limpiar un poco miren voy a tratar de limpiar un poco ahorita y ya después les muestro como quedó estate lo que salió yo me les muestro lo que salió en general de la otra yo en la otra no me ¿pas Gracias por ver el video